La crónica deportiva de Esteliz sigue con su profesionalización, ya que este pasado lunes 16 de julio recibieron un seminario internacional que fue impartido por el doctor en deportes José Moreno Cervera Mercadillo, oficial de prensa del Consejo Superior de Deportes de España. Este seminario fue impartido en todo el territorio nacional. Bueno, mi valoración, tanto en Esteliz como en el resto del país, muy buena. Ha habido una buena asistencia de público y sobre todo la asistencia de público ha sido muy cualitativa. Han aportado muchas ideas, buenos argumentos y en general yo creo que la valoración que tengo es muy, muy, muy buena. Después de estar en varios departamentos del país, ¿qué recomendación le da usted al periodismo deportivo de nuestro país para mejorar en su trabajo? Bueno, a ver, primero yo no soy quien para hacer recomendaciones de nadie a su trabajo, pero a modo general, no solo al país, lo que le recomendaría es profesionalización y sobre todo ver que el deporte es un recurso que va más allá de un evento deportivo, la explotación que hay alrededor, la cantidad de historias que genera, la cantidad de sectores sociales, económicos, legales que abarca. Y bueno, por ahí es lo que recomendaría, que tuviesen una visión del deporte como un recurso más en el que hay implicados muchos órganos, muchas instituciones, pero que es un recurso explotable. Por otro lado, Sergio Álvarez, secretario de la nueva directiva de la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua, también nos dice que fue un buen seminario y que como nueva directiva están comprometidos en trabajar más por el bien del periodismo deportivo en Nicaragua. En este seminario estuvieron cronistas deportivos de Estelizomoto y Ocotal y para en septiembre se prevé que se organice otro evento internacional. Este es un impulso de la Asociación de Cronistas a nivel nacional. Esto yo creo que es importante siempre y cuando tenga la asistencia de todos los cronistas, que son los que deben de buscar las herramientas para seguir trabajando. El empirismo, usted sabe de que nos está matando desde hace buen rato. Necesitamos buscar cómo mejorar en la profesión. La única forma es de esta manera. Nosotros tenemos también instructores a nivel nacional. Ya en otras oportunidades hemos tenido los seminarios y los exponentes nacionales no se quedan atrás, pero yo creo que la ayuda y la buena intención que tienen los extranjeros es importante. Y con este doctor, porque tiene un doctorado en deportes, José Moreno Cervera Mercadillo, es un español, ha hecho una ronda con nosotros por varios departamentos. Ya estuvimos en Masaya, ahora en Esteliz, en León también, hemos ido a Matagalpa y en Managua. Deben ser tres seminarios y ya se llevan dos. Mañana será la clausura en la capital. Nicaragua nunca se le achicó a Costa Rica, pero con un golazo en el último suspiro, los ticos ganaron 3 a 2 en el inicio de la triangular de la eliminatoria sub-20 de un CAF que se disputó en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, Honduras. Desde el arranque, el conjunto pinolero le plantó cara a los ticos, que se vieron sorprendidos por las buenas condiciones técnicas y físicas de sus rivales. José Sosa fue el héroe de Costa Rica. El jugador marcó dos golazos de tiro libre, el primero al minuto 68 y el segundo al minuto 90 más 1, dando el golpe final a una aguerrida en Nicaragua. Carlos Chavarría anotó un doblete para los pinoleros al 60 y al 76. Su primera celebración amargó el festejo de Costa Rica que abrió el marcador gracias a Dylan Flores al 59 por la vía de un lanzamiento desde el punto penal. Costa Rica sumó sus primeros tres puntos en la triangular sub-20. El jueves debuta Honduras contra Costa Rica y el sábado el conjunto catracho se mide a Nicaragua. Ambos encuentros serán en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. Los dos primeros lugares avanzan al premundial sub-20 que se jugará en marzo en Puebla, México y otorga cuatro boletos para CONCACAF al Mundial de Turquía 2013. Con imágenes de Huáscar Irias y colaboración de José Ignacio Castellón para TV Estelí, les informó Lester Pérez. ¡Gracias!